permiten combatir el rezago social de las familias del municipio de San Andrés Cholula, que bien con alguna carencia, ya que les permiten desarrollar sus capacidades productivas a través de capacitaciones. Además, señor Gobernador, agradezco la entrega de constancias de obras de espacios educativos en Santa María, Tona Dinta. Muchas gracias por este apoyo, Gobernador. Con estos apoyos, de manera coordinada, el gobierno estatal y municipal mejoran el bienestar de la población. Para el gobierno municipal de San Andrés Cholula, la tranquilidad de las familias es prioridad. Por ello, en este día nuevamente, agradezco al Gobernador Sergio Salomón por ayudarnos a fortalecer la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con la entrega de cinco patrullas que serán destinadas a juntas auxiliares, ya que anteriormente recibimos dos. El día de hoy estamos recibiendo cinco. Con esto, tendremos mayor presencia de la policía. Una policía que buscamos sea cercana, atendiendo la mayor problemática que tenemos. Y que bueno, agradezco de verdad infinitamente. Muchas gracias también, Secretario del Estado, por todo el apoyo que nos brinda. Y trabajar de manera coordinada los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de las y los sanandreseños y, por supuesto, del Estado de Puebla. Bienvenidos a todos, sean de este municipio de San Andrés Cholula. Gracias a todas y cada una de las secretarías.